Bueno, bueno, maestro, bien, presentamos esa canción a Gonzalo de la Roja Producciones, David Roja Bailar con ama, porque la cosa, y el no se es un sabor Presentamos la amor romántica, Hacen Estuar Esta canción se llama, Suscríbete, Suscríbete el amor Un saludo de sol, rico, mami, esto se es un sabor Y dejame la mano a las hinchas por el bello Con la mano arriba, eso, eso, eso Y como pasareles, estamos bailando, sueñando la canción Mi ángel, mi corazón ha sido vivo, tratando de olvidar a la mujer que me ha engañado Se voló de mi amor y mi cariño, sin importarle sufrir a mi pobre corazón Esa mujer, sé que no vale la pena, ella se ha marchado sin decirle a los Esa mujer, es la culpabilidad de mis sufrimientos y de mi dolor La familia se ha marchado sin decirle a la mujer que me haya engañado La familia se ha marchado sin decirle a los que me ha engañado La familia se ha marchado sin decirle a la mujer que me ha engañado Pero que tarde tal vez será El refugiado y el licor de cuentos, mujer Por culpa de esa mujer traicionera Esa mujer que juega con los hombres Puros y sinceros como yo La que merece mayor con nada Un solo corazón Por todo El Perú y el mundo en claro Cristian y su saga producen No hay más Zapatillas en el dance Acompaña a tu caminar Y lo mejor en cueros Zapatos chumas ¡Epa! ¡Arriba la mano! ¡Con la mano hasta arriba! ¡Eso! ¡Levanten la mano! ¡Eso! ¡Llejame a salen! ¡Vamos bailando! ¡De golazo! Fui a ver mi corazón Tratando de olvidar A la mujer que me engañaron Se burló de mi cariño Y se burló de mí Sin importarle el sufrimiento A mi pobre corazón Esa mujer Sé que no vale la pena Ella se ha marchado Sin decir adiós Esa mujer Es la culpable mujer De mis sufrimientos Y de mi dolor Y de mi dolor Era el caserón Y su psiquisata Lo máximo Mis paisanos de Tarapoto La gente de San Martín ¡Somo el otro! ¡Oh! Cuando ven en la saliva Voy más arriba Levanta a arriba Levanta salido Levanta a arriba Levanta en tu mano Levanta en tu mano Levanta en tu esperanza La chica de Club de Fax, hermosas como siempre, bellas como siempre, muchas gracias. ¡Pasa una bulla!